Fue un acuerdo para que los alumnos de comunicación de la cátedra de comunicación impresa pudieran realizar entrevistas a trabajadores de prensa de Río Cuarto ya jubilados para que contaran sus experiencias durante los años que trabajaron como periodistas, fotógrafos, correctores, camarógrafos, o sea, de las distintas áreas y así ir formando la memoria, digamos, de la prensa de Río Cuarto. Entonces, bueno, todo eso que los chicos recogieron en sus entrevistas fueron corregidas desde el punto de vista de la redacción por los profesores y ahora se van a imprimir en una publicación, no sé si será exactamente un libro, pero bueno, es como para tener una historia reciente de los trabajadores de prensa de Río Cuarto. La importancia de que los chicos que están en formación ya se vayan contactando con trabajadores de prensa que tienen una trayectoria en nuestra ciudad, que se conecten con el oficio. Sí, realmente ellos solos, nosotros lo que hicimos fue el vínculo, o sea, nosotros presentábamos a los entrevistados y ellos venían a la sede del CISPREN a hacerles la entrevista y estaban solos, nosotros los hemos dejado solos para que ellos ya traigan sus preguntas, sus cosas armadas, también sacaron fotos, así que han hecho una cosa integral, un trabajo integral. Y bueno, después con las correcciones de los profesores es lo que va a salir. Esto mismo se quiere repetir, tal vez con otros enfoques, no a los jubilados, sino tal vez a los trabajadores actuales, pero bueno, es como para ir poniéndolos en contacto con la realidad de los medios de Río Cuarto.